¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque la gente no los llama ni ahora los frecuenta Por ser simplemente personas falsas y gonorreas A quien le dicen la verdad en la cara le afecta Sincero de corazón, también se malinterpreta Cuando están en grupo chimba que actúen con prudencia El ladrón más rata es el que te conoce y le abres tus puertas Las doce de lumbre Big más letra L-U-L-U-L-U-M-B-R-E-7 J-E-N-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-m-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Gracias.